Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Que supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué No No llegué Tú Yo No llegué Tú Tú Yo Y estoy aquí Y estoy aquí mi dulce Señor Y estoy aquí amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu amor Y cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí 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 Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, 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 Tú estás aquí 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 ¿Por qué no levanto sus manos ahí? Tú estás aquí Jesús, mi corazón lo sabe Tú estás aquí Jesús, mi corazón lo siente Tú estás aquí Jesús y me deleito en Ti Tú estás aquí Jesús Jesús, maravilloso Jesús Jesús, declara su nombre Jesús, Jesús, tú estás aquí y honramos Tu nombre Jesús, declaramos tu señoría, declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda pobreza Jesús, Jesús 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 Gracias por ver el video 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 Llénanos de tu amor, sacianos Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más, con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sacianos Señor. Llénanos más de tu luz, de tu plenitud. Llénanos de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción. La grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sacianos Señor. Llénanos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Desde el principio cuando te necesité. Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba. Cuando tu mirada en mí se fue a poner y supe que me amabas. Lo entendí. Lo entendí. Y supe que buscabas más de a mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Que supe que me amabas. Aunque huí. Aunque huí. Lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Y supe que buscabas más de a mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Y supe que me amabas. Aunque huí. Lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas. Y supe que me amabas. Lo entendí. Y supe que buscabas más de a mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Y supe que me amabas. Y supe que me amabas. Aunque huí. Y supe que me amabas. Lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado de mi corazón. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz. Y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí. Por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano. Hasta aquí hemos llegado. Por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Te he probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz. Y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí. Por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Por tus fidelidades. No me quiero conformar. Solo te quiero honrar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Abordate un pa' más para ti. Y tu verdad, con mi vida quiero adorar De todo lo que tengo y lo que soy De todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarme y a vivir Conforta tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar De todo lo que tengo y lo que soy De todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Mi corazón Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, Tú estás aquí, Jesús Jesús, maravilloso Jesús Jesús, declara su nombre Jesús, Jesús, Jesús Jesús, tú estás aquí Y honramos su nombre Jesús, declaramos tu señoría Declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda potestad Jesús Jesús Levanto tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga 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 Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior 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 Señor Señor Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo Toma mi tiempo es para ti Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu amor Dame tu lugar Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque los dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegué Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para esta hora he llegado Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Gracias por ver el video